Hola, 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 ¿qué tal amigos? Yo soy Apagado, bienvenidos a este nuevo video y señoras y señores, Animal Jam ha dado marcha atrás a lo que pretendía ser la baja de Animal Jam ya que muchos usuarios se quejaban porque Animal Jam subió el precio de las membresías ya estaba en 700 y pretendía subirlo aún más no les había hablado mucho de este tema porque Animal Jam de repente podía escuchar a sus usuarios y dar marcha atrás a lo que era una alza en el precio de la membresía en zafiros pero señoras y señores ha dado reversa así que ya podemos disfrutar de la membresía en 400 zafiros no hay de qué preocuparse tienen que tener en cuenta que las personas que compraron la membresía por un valor de 700 zafiros se pueden comunicar con Animal Jam a través de Instagram el Instagram oficial de Animal Jam y por allí les van a contactar para hacer reembolso de los 300 zafiros que dieron de más en este mes o en esta última renovación para que lo tengan en cuenta, muy buenas noticias para todos así que nos vemos en un próximo video amigos Bye Bye